Hay dos formas de lograr la energía que necesitas. Puedes ser como un pez y pasarte todo el día comiendo y comiendo plantas del océano. O puedes pasar a la acción y coger en un instante toda la energía que el pez ha almacenado tras días comiendo. Las plantas consumen luz solar, los animales se comen las plantas y otros animales se alimentan de esos animales. Es el ciclo de la comida. ¡Gracias! Gracias.